Bienvenidos Bienvenidos a un evento donde las criaturas se transforman Donde la fantasía se convierte en una realidad aterradora y sobrenatural En donde tus sueños se apoderan de tu mente y tus sentidos se confunden No podrás controlar tus movimientos Ahora tus oraciones serán en vano En el nombre del señor expulso el diablo de este cuerpo Te advierto que lo que vas a escuchar es netamente terrorífico y su efecto no es reversible No trates de escapar, tu destino está escrito y nada lo podrá cambiar Tu destino está hoy y siempre con el gigante de los sonidos en México Sonido Cóndor El hijo del pueblo Sonido Cóndor Sonido Cóndor es muy buen rollo DJ Adrián Díaz